Se lo voy a quitar. No. Se lo voy a echar atrás, Magdalena. No. Sí. ¿Cómo? No. Sí, voy, Magdalena, aguántese, aguántese. No me gusta. ¿Te gusta? Ya me ha dicho que no le gusta. No, pero no me gusta. No le gusta, ya no le gustan las canas. Y Magdalena, por primera vez, va a enseñar aquí en público su pelo canoso. Usted no se la imagina porque mire la cabellera que ella tiene. Pero yo le voy a dar una solución a ella, que hay muchas mujeres que a última hora no hacen lo que tienen que hacer o no salen de su casa porque dice, ¿cómo voy a salir con este pelo canoso? ¿Cierto? ¿Cuántas mujeres le pasa a eso? Miles de mujeres, María. Y Magdalena me estaba contando, escuche esto, yo le voy a quitar estas canas en dos minutos. Si usted se queda aquí dos minutos, tú vas a ver cómo se quitan sin tener que poner tinte, sin tener que salir a la calle y sin tener que ir a la peluquería. Y Magdalena lo que me contó, mire las canas de ella, ella me contó que ella ayer no pudo salir. Tenías que ir, ¿a dónde era, Magdalena? A un funeral. A un funeral. Y la llamaron para ir al funeral. ¿Y usted qué fue lo que le dijo a la persona? Que puse miles de excusas. Y todo era, ¿por qué, Magdalena? Por las canas. Por las canas. Entonces, mire lo que voy a hacer. Yo le dije, Magdalena, tengo una solución para ti. Y escucha esto, si tú has dejado de hacer cosas en tu vida porque dices, tengo canas, yo no puedo salir a la calle así. O haces igual que Magdalena, que sientes que te tienes que poner una pañoleta para cubrir sus canas. Escucha esto, te tengo una solución maravillosa. ¿Qué estaría? Te tengo una solución, Magdalena. ¿Cuál? Ok, mire, vamos primero que nada, le voy a partir el pelo aquí a la mitad de Magdalena. Porque en la mitad de su cabellera le voy a poner este tinte, que no es un tinte, es un polvo. Usted va a ver esto. Y en este lado le voy a cubrir las canas y acá se lo voy a dejar para que ustedes vean la diferencia. Entonces, Magdalena, aquí tengo. ¿Qué crees que es esto, Magdalena? Una sortija. ¿Una sortija? No, no es una sortija. Miren esto, esto es un polvito. Miren esto, así mismo lo venden. Esto es un polvo, esta es la esponjita. Esto trae una esponjita, ¿verdad? Esta esponjita usted la va a, vamos a quitarle aquí la tapita, a mojarla acá en este lado. Usted le hace así, miren, poquito a poquito, agarra la esponjita, le hace así, ¿ok? Y estamos quitándole las canas a mi querida Magdalena. Ella es la señora que me ayuda en la casa. Ella es aquí, la todóloga. Y ayer no pudo ir a una actividad, a un funeral que tenía que ir, porque ella dijo, yo con canas no salgo de la casa. Y no tenía tiempo de hacérsela. Quiero que vean lo que voy a hacer. Mira, quiero que se acerque la cámara para que usted vea lo que sucede. ¿Usted está viendo esta magia? ¡Guau, María, eso es magia! Mire la magia que sucede. Esto es sencillamente un polvo. No le estoy pintando el pelo, escuche esto. Esto es sencillamente lo que se llama en mi país un resuelve. Cuando usted a las carreras tiene que salir a la calle, mire esto. Dígame, Chanti, ¿qué está diciendo la gente si ellos habían oído de esta maravilla? Mire esto. Todo el mundo está preguntando, ¿y dónde lo venden, María? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Esto lo venden en la farmacia, esto lo venden en Amazon, esto lo venden en todos lados. Usted va a la parte, usted busca, ¿cómo se le llama esto? Se llama, ahora le digo, ahora le digo. Pero esto lo venden en todos sitios. Mire cómo estoy cubriendo las canas. Lo venden en todos sitios. Lo que pasa es que la gente no sabe de ello. Entonces, en este lado le tengo dos soluciones. Existe este polvito. Después que usted echa el polvito, mire, mire, mire esta maravilla. El polvito rejuvenecedor. Me gusta, polvito rejuvenecedor. Entonces, mire esto. Vamos a quitar. Después, yo con mis dedos voy a presionar un poquito para que no se note nada. Pero yo quiero que ustedes ya vayan viendo la diferencia del pelo acá que le he retocado. Y tengo otra solución. O sea, hay muchas soluciones. Esta es la del polvo. La otra que tengo, que lo voy a usar en el lado de acá, es un crayón. ¿Crayón? Como una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le diríamos esto? Una crayola. Una crayola. Eso, un lápiz. Esa se la voy a poner en el lado de acá. Y hace el mismo efecto. Así que si usted ha salido a la calle con canas, lo está haciendo porque le da la gana. Porque aquí hay una solución en dos minutos. Mire, mire, mire. Le voy a mostrar. Mire esto. Mire, mire, mire. Otra vez. Vamos a hacer así. Le quitamos las canas en dos minutitos. Y yo no le he enseñado a usted. Deje que usted vea. Usted no se imagina lo linda que se ve, mi querida Magdalena. Comparte este show. Este show. Comparte este segmento. Para que veas cómo tú puedes fácilmente eliminar las canas en dos minutos. Compártela con todas las amigas que tienen canas, que se pasan quejándose. No tengo tiempo de pintarme el pelo. Le cuento una cosa. Esto no es permanente. Usted se va a lavar la cabeza y se le va a ir. Pero cuando usted tiene una actividad. Tiene un asunto que tenga que salir volando de su casa. Mire cómo esto resuelve. Ahora vamos a mostrar este lado. Y usted puede ir más detalladamente. Abrir particiones aquí. Y ir poniéndole aún más. Lo que pasa que, pues, bueno. Aquí lo estamos haciendo medio a las carreritas. Porque quería irme en vivo. Para que ustedes vieran esto. Para que Magdalena y todas las mujeres que han dejado de tener actividades. Porque no tuvieron tiempo para pintarse el pelo. Este es un resuelve. Así que comparta el video para que lo pueda hacer. Mira, ahora quiero que vean este lado. Quiero que comparen. Déjenme ver a Magdalena acá. Miren cómo se ve Magdalena en este lado. Mirenla qué linda. ¿Verdad? En dos minutos, como le dije. Y ahora miremos a Magdalena con las canas en este lado. Yo voy ahora a aplicarle otra solución. Ya les mostré cómo es la solución con este polvito. Miren, esto lo venden en Amazon en todos lados. ¿Cómo se llama? Se llama Hair Shadow Powder. Esto se llama como powder. Polvo Hair Shadow Powder. ¿Cómo se dice? Polvo para el... Sombra de polvo para el pelo. Hay muchísimas marcas. Les voy a dejar el enlace de este. Esto se compra en cualquier lado. No importa la marca. Un montón de gente lo hace. Este es el que estoy usando con Magdalena. Entonces, que lo compré en Amazon. Esto es una maravilla. María, todo el mundo dice, por favor, da todo ese, resuelve, que lo necesito. Ya se lo di. Venga para acá. Voy ahora, venga para acá. Voy ahora a usar en este lado. Si te acabas de conectar, acabo de usar el polvo sombreador de cabello. Creo que así es que se llama. El polvo sombreador de cabello para quitar las canas en dos minutos. María, la gente quiere ver el antes y el después. Dicen, pero ¿cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? Espérate, espérate. Vamos a tomarle... ¿Cómo que el antes y el después? Mire a mí. El antes es esto. El antes, acá. Mire a Magdalena llena de canas. Mírala ahí. Y mire a Magdalena sin canas. Ustedes, en dos minutos, o menos de dos minutos, yo le quité las canas a Magdalena. Y díganme si mi Magdalena querida, que tan duro trabaja aquí en la casa, no se ve mucho más. Te ves hermosa. Y mire, le hice un poquito de maquillaje de María María. Gracias. Ok, miren esto. Esto es otro, otra solución también para las canas. Esto se llama, ¿cómo se llama este? Stick, barra de coloración se llama esta. La barra, esto es una barra de coloración. Y esto viene en diferentes colores. Usted lo puede ordenar marrón, negro, más clarito, más oscuro. Y ahora vamos a ver cómo funciona el crayón. A ver, a ver, a ver. Así que venga para acá. Vamos a ver ahora aquí. Mire, a ver. Empezamos a hacer así. ¿Están viendo? ¿Están viendo ustedes? El crayón como que es más fuerte que el polvo, por lo que estoy notando. ¿Están viendo? Mira esto. Estamos viendo, María. Míralo acá, míralo. Dime qué está diciendo la gente, mi querida Chanti. Amiga, la gente está diciendo, mira, tengo casi 55 años. Ajá. Y casi nada de canas, pero esto me va a resolver las que tengo. Uy, eso mismo. Las mujeres donde primero le empiezan a salir canas es aquí. En las entraditas empiezan a salir las canas. Y cuando esas canas salen y se ve como que esa capa blanca. Amiga, nos pone edad y no se ve tan linda la cabellera como cuando está, ¿verdad? Cubierta, como lo estoy haciendo. Y le voy a decir una cosa. O sea, no hay nada malo con las canas. Hay mujeres que con las canas, pues se ven preciosas con su pelo gris, con su pelo blanco. Pero, si tú vas a tener el pelo oscuro como Magdalena, no se deje crecer las canas. Entonces, déjese crecer las canas y lo va a tener todo canoso. Pero si usted decide tener pelo oscuro, cómprese uno de estos lapicitos. Aquí está. Esta es la solución, la mejor solución del año. Vamos a hacerle así. Ok. Y acá. Ok. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué lado te gusta más, Chanti? Que diga la gente. ¿Le gustó más el del polvo? Vamos a ver. El que se acabe de conectar, Magdalena tenía caras cuando empezó el video hace unos minutitos y ya no tiene caras. Por aquí la gente está diciendo, guau, guau, guau. Esto es impresionante. La gente, mira, fíjate tú que a la gente le gusta más el lápiz. Le gusta más el lápiz. A usted le ha gustado más el lápiz. Fíjate. Déjame ver, déjame ver la de frente, Magdalena. ¿Le gusta más este entonces? Vamos a hacerle así. Vamos a pintarla por acá. Acá, acá, acá. Ajá. Ok, y ahora vamos a darle un look de lejitos. A ver, ¿qué opinan? Mire, a ver. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué les gusta más este lado? ¿El del polvo o el del crayón? El del crayón, María. ¿El del crayón ganó? El lápiz. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado a este video. Gracias, Magdalena, por ser parte, ¿verdad? Aquí de los seguidores de María Marín, que siempre me encanta darles contenido, que ustedes se sientan mejor contigo misma, que te sientas empoderada, que usted se siente que se puede comer el mundo. Magdalena, déjeme buscar un espejo. Vengo ahora. Magdalena, vengo ahora. Déjeme buscar un espejito para que Magdalena se pueda ver. Ya regreso, ya regreso. Magdalena, quédese ahí. Y dígame, ¿qué usted opina, Magdalena? Espera ese momento. ¿Qué opina? Wow. Wow, ¿verdad? Wow. Le gusta, Magdalena. Perfecto. Y recuerden a todos esos que están conectados ahora mismo que estoy regalando en Instagram un Facebook. Estoy regalando en Instagram un iPad. Estoy regalando un celular, un iPhone y 500 dólares. Tú puedes ser el ganador de uno de los tres. Lo único que usted tiene que hacer en este momento para llevarte el regalo es que vayas a mi cuenta de Instagram, María Marín Motivation. Usted va a ver esa foto. Esa foto que ves ahí, que la ves ahí, la vas a encontrar en Instagram y vas a leer cuáles son las reglas para ganarte el iPad, los 500 dólares o el iPhone. Y viene bien prontito. Así que vaya a mi Instagram, sígame y lea las instrucciones. Y, Magdalena, muchísimas gracias a usted una vez más. Y a ustedes, un besote. Bye, bye. Vaya, dígale adiós a las canas. Chao, chao. Déjame verte, Magdalena.